bienvenidos nuevamente a un episodio más de 7 days to die en nuestra alfa número 14.7 y eso fue lo que se me olvidó decirles bueno pues seguimos en la cabañita toda la noche me quedé destruyendo parte de la cabaña para poder juntar la famosa que me está pidiendo ahí o más bien madera ya tengo esa tal madera ahora lo único que le voy a decir es que haga los frames que sería el wood frame me está pidiendo que haga tres nada más entonces lo puede hacer 1 2 3 de cartearlos si nada más eso va 1 2 3 listo ya los tengo y ahora porque hice cuatro oh errores míos pues técnicamente dice que los los ponga y los use ahora dónde los voy a poner pues va a ser acá abajo justamente acá por qué porque ya no voy a bajar por ahí voy a tapar acá y no es que me vaya a quedar verdad pero de todas maneras lo cierro por el hecho de que voy a poner aquí mi casita o bueno más bien en mí por si me muero ahí está ya 1 2 y el tercero no ahí está 3 y este nada más por puro amor al 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 juego ok ya está tapado esa área y listo ya tienen ya tengo el bet troll nada más lo voy a posicionar en algún bueno pues aquí podría quitar esa cama se me olvidó quitar esa cámara pero voy a quitarla o perfecto me dio muchas cosas y nada más le di un golpe a demonios bueno voy a poner la cama acá y después voy a hacer ahí está eso está raro bueno no no es raro de hecho si es algo algo que deberían de haber arreglado que no debería estar aquí y es el hecho de que me dice junta plant y verlo que ya las tengo pero que crafte una petrol pero yo ya tengo la petrol hecha o más que nada este ya la había hecho desde hace rato bueno no hay pierden la destruyó y ahora nada más la vuelvo a crear que nada más es un gastadero aquí de puros recursos que han de creer que soy rico en que bueno que tengo muchas plant fiebers ok son 17 segundos que más puedo hacer a pick up the table lamp no la vamos a destruir que me dio no tengo ni la más remota idea ese es también lo voy a destruir eso podría ser una una vía de escape alterna en dado caso de que me muera va ok creo que ya ya lo tengo sí listo aquí para la mamacita aquí para esta digo mamacita porque creo que no ha cambiado el mono sigue siendo mona ahí está listo dice que acá crafte un campfire pues eso es muy fácil ya ya tengo todas las cosas que no camp 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 campfire listo tengo un 75 75 no hay problema craft tres segundos dos segundos un segundo ya lo tengo lo voy a equipar y lo voy a poner acá listo lo básico ya lo tengo este también lo podría destruir sí 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 lo otro que te pone pues es que subas niveles o bueno yo puedo subir niveles dentro del juego pero pues realmente no es lo que nos interesa ya vamos a acelerar tenemos que encontrar más cosas voy a cerrar de todas maneras porque porque como sea esa casa yo bueno más bien la 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 puerta yo la hice me costó trabajo esta la voy a romper porque porque me van a dar madera y es la que necesito así de buenas a primeras pues ya ven más o menos de dónde me vuelen las cosas verdad destruí parte de allá destruí parte de acá también destruí parte del baño con tal de conseguir lo que necesito a ver voy a apretar la M para ver un poco el lugar no tengo ni la más mínima miren acá hay un camino entonces tengo un camino que sería para acá ese camino me puede servir ese camino puede ser mi salvación o mi perdición dónde sería este de acá ese es esto no este es el camino a ver vamos a ver si voy a ir si de hecho si todo mal hecho pero es un camino y así está la casa está muy bien hecha muy bien construida puedo ponerlo de ahí abajo el único problema es que si vienen de por allá pues me van a caer como si fueran una pinche lluvia de zombies entonces ahí el detalle pero fuera de eso creo que podemos sobrevivir esto que son oh ya que me acerco pero toman forma oh está perfecto me da doce de madera eeeh y otra vez ya me empiezo a sentir un poco mareado por el hecho de que están caminando medio chueco hagágalo eso cootón 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 ahí está voy a seguir en el camino para saber qué es lo que me voy a encontrar supongo que debe de ir hacia alguna casa algún otro poblado oh oh por dios jajaja recuerden es hacia abajo eh jajaja pero este camino se está yendo medio chueco ahmm podría correr ahí está ya me estoy desenchuecando desenchuecando un poco un poco oh por dios ahí hay una mmm camioneta o sea todo esto es de subida ya vieron no sé si ustedes también notaron el cambio o al menos les digo que yo me mareo entonces está medio complicado ya los este los caminos y todo esto créanme que lo han cambiado muchísimo antes era muchísimo más feo muchísimo peor y respecto a lo que ya me estaba muriendo o no no me estaba muriendo me estaba me había atacado un zombie y ese zombie tenía este bueno más bien me infectó pero como les dije había una enfermera de hecho que hay otra miren muy cerca de ahí y la fui a matar ah no esta no es enfermera a ver como 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 los voy a atacar es que me pegan me pegan precisamente antes de que yo les pegue bueno al menos tenía alimento este me pegó muchísimo bueno más bien estos me pegan antes o sea si yo llego y le doy un cachazo creo que lo recibe 30 minutos después entonces he ahí el primer problema a ver aquí ya empiezo a a ver aquí hay madera voy a recolectar toda la que pueda me quedo callado un poco porque esta área no me gusta mucho por qué no me gusta mucho porque por lo regular y si no mal me no me acuerdo más bien y si no me falla la memoria está lleno de perritos con la este lo suelto drop drop está lleno de perros y obviamente los perros como sabemos son muy rápidos me voy a tardar yo creo que en matarlos si me encuentro uno muy fácil me va a tumbar aparte no tengo ni siquiera los aditamentos para poderlo matar y ese si va a ser un problema o al menos cruzar todo esto porque es una ciudad destruida están creo que en las ciudades destruidas y aparte hay un zombie ok no le voy a jugar al chingón porque la verdad es que no estoy ni para eso no lo único que tengo es un mugroso es esto y ya vieron cómo me pusieron hace ratito entonces voy a marcar bueno ese lugar ya se nota el cambio acá hay aquí hay otra intersección y de este lado hay otro caminito supongo que voy a seguir ese caminito de arriba o sea me voy a enchuecar otra vez y esperando también que sea muchísimo más fácil estar por allá a ver subir de hecho también cuesta trabajo miren estoy corriendo sería más fácil ir brincando autos y todo esto pues creo que todavía no han metido lo único fue la moto y tenemos un video especial de la moto por todos aquellos que les guste esto de 7 days to die bueno pues pueden checar el video de la moto y cómo crearla y todo el show eh ya subí mi nivel atlético a 3 por este hecho de correr hacia arriba pues claro es un duct tape perfecto es todo un un este un logro zombie ni me ha visto si no quiero pelear es lo malo también de que dejas un zombie y ya de repente ya llegaron 50 más no no miren lo que le estoy diciendo ya hay otro zombie el zombie de ese rato que me estaba correteando le voy a dar un cachazo a ver no no que la no 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 d dónde está su cabeza para que no me moleste eh 45 y solamente tenía una maldita ¿Cómo se llaman? Lata Una lata Bueno, pero ya creo que ya le agarré la onda Para matarlos Ven acá, ven acá, ven acá No, no, no le agarré la onda Muy groso Muere Ay, ya se murió No manchen su vida ¿Vieron cuántos golpes le tuve que dar? Miren, no me dijeron pastillas, pastillas Penkiller, penkiller Usar, usar, usar Así más o menos me estuve batallando Con la megrosa enfermera Pero la enfermera fue más fácil de matar Ok, no pues no Esto cada vez está más triste Más difícil Pensé que iba a ser más fácil, eh Spendys to be Ya vimos que no A ver Van a decir, pues entonces atácalos a distancia Ya puedo, creo Sí, puedo crear todos los que yo quiera 27 Sí, porque son las Son las Feather Las plumas que tengo Ahí hay un cerdito Pues no le voy a hacer nada a cerdito A menos que sea un cerdito zombie Si es un cerdito zombie Pues lo mato Pero si no, pues miren Ya se va Ya su listo Se va a hacer El problema es que no puedo andar Llevando yo comida Porque si no los zombies Lo van a oler Y me la van a Me la van a hacer de Jamón Esos son zombies A ver Ya le estoy dando Vuelta A ver Vamos a checar Sigamos caminando A ver Que acá nos encontramos Al menos ya tenemos El El Good Necesario A ver Vamos a ver Quiero creer que hay algo bueno acá Hay un zombie También ya lo estoy viendo Desde aquí Si por qué hay zombies en el camino Los odio De cuántos flechazos Creen que lo pueda matar Adivina Adivinador No No le di Que fue lo peor Cuánto les bajara No puede ser posible En tu Kokoro Si, si, si Dele pegar Toma Ay No 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 puede ser posible La batalla Más larga Que he tenido Contra un zombie A ver Ahí estás ya tirado Por favor No puede ser Muere Ay, ay Ya se murió Ya se murió Ya se murió Perfecto Ojalá y tenga otros Peso Painkillers Perfecto Es la batalla más larga Que he tenido Contra un Este Contra un zombie A 7 De la noche Voy a hacer Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Kuru No puede ser posible Ahí hay otro Esperen, esperen, esperen No hay que alocarnos Esperen, esperen Como si estuvieran aquí A mi lado Este güey Está bien loco Pero atínale Mamacita Como los de juego Del hambre Corre, corre, corre Corre Truénalo Truénalo Ajá Listo Bueno, creo que así Ya lo podemos Ya podemos empezar A matar ¿Verdad? Ok Pues De momento Esto ha sido todo Para el capítulo Número 2 O sea Apenas Llevamos Segundo día Y Esto es lo que Llevamos Yo creo que me voy a regresar A la casa La verdad es que no avanzamos mucho Me dio Un poco de miedo Esta área Pero Pues Número 2 Voy a seguir Yo creo que caminando un poco En el momento que llamo un zombie Pues yo creo que me regreso Ahí hay un zombie Ya me voy a regresar Así es que Nos vemos en el capítulo que sigue Hasta la próxima I I Gracias por ver el video.